Ahí está, excelente alternativa, entonces, que nos mostraba en este informe, pero ya estamos aquí para hablar precisamente de lo que tiene que ver con la cena navideña y sus consecuencias, ¿no? Así que estamos aquí con una especialista en nutrición, con Melisa Paz, a quien agradecemos por supuesto estar con nosotros. Muchas gracias. Y para que nos comentes, a ver, para que le expliques a todos los televidentes cómo debemos afrontar, por llamarlo de una forma, todos estos días el tema de la cena navideña, bueno, para fin de año también. A mí siempre hay, a veces, un poquito que uno se excede un poquito en las comidas, ¿cómo llevar de la mejor manera todo este proceso? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, en realidad, definitivamente yo recomiendo que en el día de la Navidad uno coma como suele comer normalmente, coman todas las comidas para que no lleguen con mucha hambre a la cena. Lo que se suele hacer muchas veces es, no voy a comer todo el día para llegar a las 12 y quizás así cuide un poquito más el peso. Si bien, pues, ese día vamos a comer balanceado en el día, no es bueno llegar con tanta hambre a la cena navideña. Para desmandarnos. Exacto, es bueno llegar tranquilos. Cuando tenemos hambre, perdemos un poquito la fuerza de voluntad al frente de las decisiones al momento de comer. Entonces, definitivamente comer todo el día normal, balanceado, cinco comidas, tres comidas, como solemos hacer, y llegar a la cena navideña, lógicamente, pues, con un poco de hambre como para disfrutar, pero no ya con esa hambre que no nos permite decidir. Correcto. Y cuáles son, digamos, las recomendaciones ya puntualmente para la cena, porque sabemos que para la cena tenemos ensaladas, tenemos el arroz árabe de otros tipos, tenemos, a la gente a veces le gusta también los tamalitos, aparte la carne, en fin, hay una variedad tremenda y encima lo terminamos con chocolate y con panetón. Claro, yo creo que las tradiciones en general no las vamos a cambiar y tampoco se deben de cambiar, parte de comer es disfrutar, pero definitivamente lo que sí sería bueno es que nos midamos al momento de servirnos. Una cosa es probar todo y otra cosa es comer mucho de todo. Entonces, tratar de probar de todo, degustar, pasarla bien, sin culpa, con tranquilidad, pero definitivamente moderarnos en la porción. Un truco para eso es, por ejemplo, servirnos un solo plato, un buen plato, pero moderadas porciones, que veamos el plato lleno, es importante verlo lleno y comer de ese plato y no estar repitiendo. A veces por comer menos, repetimos varias veces. Entonces, es servirse bien de todo un poco y listo. Correcto. Y, por ejemplo, además del tema del panetón, a veces se generan otras opciones, ¿no? Como por ejemplo la que estamos aquí, que son unos queques especiales, eso también uno puede disfrutarlo, pero siempre con una pequeña cantidad. Esa sería la recomendación. Por supuesto, una vez al año no hace daño. El problema es que la gente se pone, digamos, un poquito la camiseta de comer a partir del primero de diciembre. Entonces, tratar de controlar, bueno, ya pasó diciembre, pero este mensaje va para la siguiente navidad. Tratar de controlar un poco la ingesta en el mes, comer regularmente, tratar de disfrutar de los eventos. Pero con moderación y llega Navidad y podemos comer un poco de queque, un poco de panetón, moderadas raciones. No va a pasar nada. El problema es que si nos comimos el panetón todos los días y lo seguimos comiendo por enero y demás. Y si le echamos mantequilla, le echamos mermelada. Si le echamos mantequilla y mermelada el día de Navidad una vez y lo disfrutamos así, no pasa nada nuevamente. El problema es que si lo hacemos 24, 25 y lo que resta del año. Es que a algunos nos gusta comer el panetón todo el mes, incluso antes, ¿no? Noviembre, ya nos preparamos, ya con tiempo. Exacto. Entonces, ahí sí recomiendo tratar de priorizar los momentos en los cuales vamos a disfrutar qué y qué vamos a disfrutar. No porque de pronto el panetón empieza a salir a la venta, vamos a comerlo todos los días. Sino sí disfrutarlo en familia, en algunos eventos, el día de la Navidad, pero sí moderarnos en el resto del mes. Y lo que lleva después de los siguientes eventos, año nuevo y demás. Entonces, simplemente si lo llevamos así el día de Navidad no vamos a tener ningún problema, no nos va a dañar la salud. Y en el tema, Melissa, por ejemplo, del brindis, ¿no? Porque todo el tema de la comida también va acompañado con el brindis que es característico, ¿no? ¿Hay también alguna recomendación? Sí, bueno, definitivamente tomar una copa, tratar de moderarse en el consumo de alcohol, también para no afectar la digestión post-ingesta de la cena navideña. Y luego acompañar con alguna bebida que no sea alcohólica y tampoco azucarada. Podría ser alguna infusión, alguna agua frutada, que son estas aguas con frutitas que son muy bonitas. O algún refresco bajo en azúcar, endulzado con stevia. O simplemente agua para acompañar ya el brindis como para compartir con la familia. ¿Y qué pasa, por ejemplo, que es mi pronóstico, ¿no? Yo creo que pese a tus recomendaciones y en fin de los especialistas, ese día no toda la gente lo va a cumplir. O sea, nos excedimos en las comidas y en las bebidas. ¿Cómo recuperamos el cuerpo, digamos, al día siguiente o en las horas siguientes? ¿Cuál sería tu consejo? Claro, ahí en realidad el problema sería la digestión. Porque por un día de faltar a la dieta, si nos excedamos mucho, no vamos a cambiar mucho la composición corporal. Eso es a lo que voy. Pero para la digestión nos podríamos ayudar con algún té digestivo, alguna infusión digestiva, como anís, como muña, cedrón, post la cena navideña. Tratar el día siguiente de comer un poco ligero también para recuperarnos. Acompañar la cena navideña con verduras, sobre todo frescas, también nos puede ayudar. Hacer una ensalada bonita y colorida para la mesa, pero también nos podría ayudar. Y evitar, sobre todo, cantidades de grasas como en aliños, como mayonesas o frituras. Que generalmente es lo que llevan ese tipo de ensaladas también navideñas, ¿no? Sí, por eso podemos usarlas porque es tradición y la receta, pero en cantidades moderadas y tratar de no abusar de su consumo. Correcto. Y en todo caso, al día siguiente, si se puede, una caminata, algo de ejercicio. Sí, por supuesto. Y tomar mucha agua, mucha agua es importante también el mismo día de Navidad. Y hacer algo de ejercicio, en realidad, también el mismo día de Navidad para compensar también esas calorías de masa. Ajá. Y ese tema que se ha venido comentando mucho en estos tiempos, ¿no? El tema del panetón con la mantequilla. Incluso han puesto las equivalencias que comerse una tajada es como si te comieras seis panes y si es mantequilla ya son ocho o diez, en fin. ¿Eso es cierto? Tanto así es el daño, bueno, si se lo puede utilizar ese término, que puede hacer comer esto que es tan rico también. Bueno, lamentablemente que sí. Sí. Pero, nuevamente, si es que comemos eso una vez o en la Navidad y lo disfrutamos, así sea con mantequilla, con chocolate, con lo que fuese, una vez no pasa nada. El problema es el consumo, el abuso en el consumo y comerlo de manera recurrente. Entonces, nuevamente, coman su panetón con mantequilla, mermelada, si quieren, si lo pueden evitar, bien, pero digamos que quieren hacerlo en Navidad, háganlo, pero luego ya modernen su consumo. Porque efectivamente tienen muchas calorías y no son calorías ni nutrientes saludables. Correcto. En el tema de las carnes, sí, digamos, el tema del pavo va muy bien, ¿no? Sí, el pavo es excelente para quienes hacen jamón o chancho que tiene un poco más de grasa. Nuevamente, tratar de priorizar el consumo de pavo, que es una carne blanca, frente al consumo de alguna carne roja. De repente, probar un poquito si queremos o solamente comer el pavo y tratar de hacerlo al horno o alguna preparación que no sea, pues, de porcilla grasosa. Ajá. Y tú, digamos, por tu experiencia, por tu especialidad, en estas épocas, ¿hay gente que te pide alguna recomendación especial, alguna dieta especial, sobre todo para estas últimas semanas? Sí, por supuesto. En consulta me piden mucho qué hago, qué hago antes, después. Entonces, como les digo, no dejen de comer, coman de manera balanceada. Que no sientan culpa. Ese consejo me gustó mucho, porque a veces uno está con ese tema, ¿no? Está comiendo y dice, bueno, con esto voy a subir tantos gramos, en fin. Claro. Y eso también ya es complicarse la vida, ¿no? Totalmente, totalmente. No se trata de eso. Si lo vamos a hacer, si vamos a disfrutar, disfrutemos, pero sí recomiendo que sea una vez a la semana o este día de la Navidad y luego continuemos con la dieta y la actividad física habitual. Pero definitivamente no lleguen con tanta hambre, porque aparte cenamos a las 12 de la noche. Entonces, coman balanceado, coman su cena navideña y continúen con su rutina. Correcto, sí. Por ejemplo, como ocurre, como por tradición, ¿no? Que la cena es a las 12, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuánto antes debemos comer y qué recomiendas puntualmente? La cena, digamos, antes de la cena navideña. Bueno, yo recomiendo que se coma, por ejemplo, un snack que podría ser una ración de fruta, estar tomando bastante agua también, para podernos saciar mejor. También podría ser algunos frutos secos, pero con más moderación. Digo frutos secos porque se suelen poner en la cena navideña, entonces podríamos optar por eso, con más moderación, pero si no, una ración de fruta, que es algo fresco. ¿Eso podría ser también? ¿Algo suavecito o no? O algún snack saludable para que no lleguen con hambre. Solo evitar el hambre. Entonces, no importa más o menos las horas, pero evitar llegar con tanto hambre a ese momento. Correcto. Y digamos, de las comidas que son características de la navidad, ¿cuáles son, digamos, las más complicadas? Bueno, yo diría que el jamón glaseado es uno, definitivamente. Diría también que el panetón, la mantequilla, la mermelada y el chocolate son otras. Estamos satanizando aquí al panetón, que es tan rico, pero bueno. Definitivamente, no por satanizar, pero sí hay que controlar su consumo. Y las ensaladas pueden ser también bastante calóricas, dependiendo de qué estén compuestas. Pero en general, todo lo podríamos manejar con las porciones adecuadas. Y priorizar el consumo de pavo, las ensaladas frescas, como les decía, o de repente, pues, una ensalada cocida, pero sin tanto aliño grasoso. Perfecto. Bien, Melisa, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir tus recomendaciones. Ha sido Melisa Paz, entonces, especialista en nutrición. Y agradecemos, por supuesto, también a Dolce Alice por estas bellas tortas, ¿no? Que es que han sido preparados especialmente con motivos navideos. Bien, y por estas fechas navideñas, muchos son los peruanos que participan del tradicional juego del amigo secreto, ¿ah? Pero también hacen sus compras según su presupuesto, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.